Ha pasado mucho tiempo. No creo que ellos jueguen para una venganza, sino para pasar a una final de la Champions League. Jugarán para ello como nosotros jugaremos para ello. Las limitaciones que hemos perdido algunas veces o partidos que hemos perdido y los siguientes no juegas para recordar lo que perdiste. Lo que perdiste en el deporte está perdido. Ahora juegan, jugamos para una oportunidad y uno de los dos llegar a Múnich. El agradecimiento que siento hoy a mis jugadores, al club, a la institución, por haberme dado la oportunidad una vez más de poder estar sentado delante de ustedes ante una previa de jugar en la semifinal de la Champions League. La emoción que siento ahora es muy parecida a la de primer año cuando vinimos aquí o cada vez que hemos llegado en semifinales durante estos cuatro años. Esto es el regalo inimaginable cuando empecé en tercera división con el filial, con el objetivo de subir a segunda vez. Estar aquí compensa muchísimas de las cosas que a veces durante el año uno no lleva bien. Solo quiero transmitir a mis jugadores, yo personalmente, a mis jugadores, a mi gente, al staff, a todos los aficionados que estarán mañana en la televisión, luego de aquí martes que viene al Camp Nou, de disfrutar una cosa prácticamente irrepetible, única, con la posibilidad de volver a llegar. Esto es lo único que siento en estos momentos, lo único que quiero centrarme, me preocupa. Las señoras siempre dicen que los hombres no tenemos la capacidad de pensar dos cosas a la vez o hacer dos cosas a la vez. Entonces mejor pensemos en el Chelsea, igual con el tiempo tenemos capacidad de pensar en... Si jugara un partido de amistoso, en mi mente estaría en el Madrid, pero estamos jugando un partido contra un de los mejores equipos de los últimos cinco, seis, siete, ocho años a nivel de resultados. Un equipo que les ves jugar y entiendes las dificultades que vamos a tener, las intuyes, más que las intuyes, tienes ya las certezas de las dificultades que nos vamos a encontrar mañana. Y me parece que es lo que hemos de centrarnos en cómo afrontamos este partido, luego cenaremos bien aquí, descansaremos y prepararemos dos días el partido del sábado.